... Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Sí, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, buen día. La verdad que lo hacíamos, que su deber constitucional era estar en el Senado, que entendemos que en el momento que tenía que ir, algo pasaba en el país y no fue, y creo que está en deuda ya. Y bueno, sorpresivamente viene acá. Hace un mes hicimos las preguntas que hicimos, y un mes en la Argentina, la verdad que es mucho tiempo, porque en un mes en la Argentina cambiaron de presidente del Banco Central, cambiaron de políticas monetarias, cambiaron un montón de cosas, señor Jefe. Y en sus respuestas, usted marca algunas cosas que indudablemente no son, se las voy a leer. A ver, insiste en que el precio de los combustibles está dolarizado, depende del dólar y depende de cuánto va el barril afuera. Y aguantársela. Me parece que no debe ser así, porque de ese precio, depende de un montón de variables en la Argentina, especialmente en el interior del país, donde un litro de nafta ya está costando 50 pesos, señor Jefe de Gabinete. Y sabe qué, hay pueblos donde hay una sola estación de servicio. Y la verdad que no es solución. Usted dice, por ejemplo, que en cuanto a la inflación, esto lo hace cuando habla sobre las proyecciones económicas del 2019, dice que se espera un 40,3% de inflación para este año y un 25,3% para el año siguiente. No coincide con lo que está en el presupuesto, no coincide con lo que han dicho ni con lo que se dice ahora, y lo dicen ustedes mismos. La inflación de este año, según los economistas que saben mucho más que yo, ya está por el 47%, y si seguimos con estas tasas de interés, yo creo que va a seguir subiendo, y no es bueno para nadie, no sirve para nadie. Y por último, en la misma pregunta, respecto al tipo de cambio, usted dice que se espera 41,9 pesos por dólar y 50 pesos por dólar para diciembre del 18 y del 19. No es lo que dice el presupuesto. El presupuesto, el proyecto de presupuesto, dice 40 el dólar promedio para el año que viene. Señor Jefe, me está escuchando. Hay una marcada contradicción entre su contestación a preguntas de hace un mes y lo que dice el presupuesto. Y la otra cosa que también la veo que es media grosera, usted dice que el pago total, en cuanto a pagos de deuda externa 2019, usted dice que el total es de 740.600 millones de pesos. Y el presupuesto dice, acá está el presupuesto, dice que son 598.838 millones de pesos. ¿A quién le creemos? Tienen que cambiar el presupuesto, señor Jefe de Gabinete, por estas cosas. Porque mire, desde el tiempo que pasó, cuando nosotros hicimos las preguntas, llegaron ayer tarde las respuestas. Lo que pudimos leer está indudablemente desactualizado y desactualizado con este proyecto de presupuesto que lo han mandado hace dos meses atrás. La verdad que han pasado cosas en la Argentina. Mire, y quiero marcar, porque esta es mi preocupación, porque soy del interior. ¿Qué pasa en el interior, Presidente? Están esquilmando a las provincias. Quiero que me escuche, porque después le pregunta. Están a las provincias, le están sacando recursos, recursos corrientes, de transferencias corrientes, le sacan el 17%, 17,5%. Yo sé que va a decir, le están, le sacaron, sin consultar a nadie, el Fondo Federal Sojero, el Fondo Solidario Sojero. Diputado. Le están, ya termino, le están transfiriendo los subsidios al transporte público de pasajeros. Eso no es dárselo porque sí, hay que dárselo para que tengan y puedan llegar al trabajo los que usan el transporte público y puedan ir a la escuela los chicos, porque si no, se va a duplicar el costo del boleto del transporte. Le han pasado el subsidio de la energía eléctrica, han sacado el subsidio del gas, le han quitado un montón de programas que tienen que ver con la educación, con el desarrollo humano. Por ejemplo, los que mandaban de comida para comida a las provincias no está en el presupuesto del año que viene, con lo cual, pareciera que están haciendo lo mismo que se hizo en la década del 90, al principio del 90, donde había algo parecido ahora, donde a las provincias le pasaron los servicios de salud y de educación en nombre del federalismo, pero no le pasaron la plata. mire qué gracioso. Y eso fue, sin duda, el principio del endeudamiento de un montón de provincias. Entonces, señor jefe, queremos que tenga una mirada federal este proyecto de presupuesto. No pueden joder más con el tema de las pensiones graciables para discapacitados y para madres de 7 hijos. No están otorgando eso que por ley tienen que darlo. Es mentira que si achicamos el Estado, crece el país. Es mentira. El Estado tiene que estar presente solidariamente en todos los rincones del país, porque es para eso está la Constitución Nacional y lo dice la Constitución Nacional. Por eso, señor jefe, con su influencia y espero que esta avenida acá le sirva también para recuperar poder dentro del equipo del presidente. No se ría, porque puede ser así, que le sirva para eso. Úselo. ¿Sabe para qué? Para que cambie este proyecto de presupuesto que han mandado hoy al Parlamento Nacional. Gracias, señor diputado.